A ver, momento de heladería montano, atención. La heladería montano, famosa en el mundo entero, sobre todo en la blocosfera. Sí señor. Sí señor. Estamos aquí con nuestras señoras. Aquí vienen nuestras mujeres que no nos quitan ojos de encima. Y estamos aquí viviendo la experiencia Kinder Blanco, el lado de ese, como si fuera para ti. Esca la catela, la tacón champiñones. Y el aftershake, que nos parte el aftershake. El aftershake. El mediano, el pequeño. Mira cuánta gente hay tío. Qué plana. A ver, está fecón. Es un gris, ¿sabes? Venga.